Buena participación en la sexta edición de la carrera y caminata solidaria celebrada el pasado domingo en Jerez de los Caballeros. Personas de todas las edades apoyaron esta cita que combina la práctica deportiva y la diversión en familia con el carácter benéfico de la misma y que se consolida cada año entre las actividades previas a la celebración de la Semana Santa. Bueno, pues sí, esta ya se nos va convirtiendo en una cita de la cuaresma, de un día muy solidario. Hoy con esta carrera, caminata solidaria, esta tarde con el certamen de bandas y la verdad que hay un ambiente muy bonito, muchísimos niños, muchos padres acompañando y ya se están viendo los dorsales, se están viendo numeraciones altas, es decir, que se están vendiendo bastantes dorsales. Pues este dinero va para Caritas y luego la tarde el certamen de bandas pues irá para el Banco de Alimentos de Cruz Roja. Pues la verdad que sí, que ya estamos cerquita, cerquita, nos queda muy poco. Hoy vamos a disfrutar del día, que creo que es muy importante para todos y sobre todo para los más necesitados. Y creo que la semana que viene pues tenemos esa misa cofrade, el domingo a las doce y media en Santa Catalina. Pasamos inmediatamente la siguiente semana el pregón por nuestro querido sacerdote y amigo Pedro Alberto. Espero que, yo creo, vamos, tengo conciencia, porque ayer estuve hablando un poquito con él, que nos está preparando un pregón que nos va a calentar y arrancar un poquito para la siguiente semana, empezar la Semana Santa ya con fuerzas y con ganas. Y creo que nos estamos todos preparando con estos tridos y estos besapiés que tenemos en nuestras iglesias, nuestros titulares, para afrontar nuestra Semana Santa con devoción y con pasión, que es como la afrontamos todos los erezanos. El buen tiempo acompañó también el desarrollo de las pruebas que tuvieron lugar a lo largo de la mañana, con un aumento de participación respecto a otras ediciones anteriores y que fue creciendo hasta llegar a más de 630 al final de la mañana. Yo creo que va más que los otros años anteriores. Afortunadamente hemos tenido un tiempo que ni a pedir de boca después de la semana que nos esperaba y con respecto a los niños, pues todo está transcurriendo con normalidad, sin ningún incidente. Hemos realizado ya tres carreras, como son las de los Benjamines, los Prebenjamines, los Chupetines, afortunadamente con buena participación, sin incidente, como he dicho anteriormente, y esperemos que todo vaya transcurriendo con la misma normalidad que estas anteriores. Sí, esperamos que a lo largo del tiempo que queda podamos incrementar un poco más lo que es la participación en mayores y en la caminata que creemos que sí, que va a seguir incrementándose, ya digo, porque anteriormente el tiempo ha salido a pedir de boca. Sí, los recorridos son los mismos, están marcados con distancias de la Federación Española de Atletismo, hay que respetarlas, los niños deben de entrenar un poco, pero sí, sin problema ninguno. La respuesta de participación en esta cita posibilita cada año sumar apoyos a la labor de Cáritas en nuestra ciudad y contribuye a paliar situaciones de dificultad por las que pasan las familias más desfavorecidas. Sí, viene bastante bien. En primer lugar, darle las gracias a la Junta de Cofradía por la labor que hacen en la caminata. El dinero siempre viene bien, hombre, para Cáritas, porque hay mucha gente necesitada y es bonito de ver que el tema de la cultura y el deporte se involucra en la solidaridad con la gente. Bueno, pues estoy viviendo, en primer lugar, como espectador, porque no puedo caminar hoy ni correr por ser domingo y, además, la estoy viviendo muy bien, es decir, en el sentido de que es una buena oportunidad que se le da a la gente que participe, que se involucran las juntas de Cofradía y todas las Cofradías de Jerez para hacer que esto sea algo también caritativo, benéfico hacia Cáritas Parroquial, que es donde van destinados los fondos que vienen de cada uno de estos dorsales vendidos y de cada una de las aportaciones que, sin comprar dorsales, pues también se dan. Muy bien, participativo por parte de las distintas hermandades. La gente también está involucrándose en todo lo que es la preparación de cada una de las hermandades, a través de los triduos, de los quinarios, del próximo sextenario también que tendremos. Y creo que todo es un ambiente religioso, que es lo que tenemos que buscar en nuestra Semana Santa, potenciarlo y desde ahí vivirlo. Creo que eso es lo esencial y fundamental en todo este caminar. Desde Cruz Roja Juventud se contribuyó también a la diversión de los más pequeños con el desarrollo de diferentes talleres. Bueno, pues nosotros un año más, como ya viene siendo de costumbre, estamos realizando actividades para los más pequeños. Nosotros cada vez que la Junta de Cofradía o cualquier asociación a nivel solidario nos pide colaboración, siempre estamos hasta dispuestos. Y hoy lo que estamos haciendo son actividades con los niños y como llega Semana Santa estamos haciendo nazareno, hay colchonetas, pintacaras y diversas actividades. Y nada, los niños se lo están pasando bien y el tiempo ha acompañado y esperemos que siga así. Al finalizar la mañana se contabilizaron más de 630 dorsales y la recaudación giró en torno a los 750 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!